margota vale pues no nos quieren aquí pues vamos a otro lado así se están burlando nosotros así como que lo toman el pelo bueno pues llegamos jugando el trabajo quien nos da trabajo flora hola flora ah y no conviento en la flor ¿Qué es lo que pasa? Yo sabía que el finbloom es el símbolo de este festival, una flor que representa la libertad y el espíritu del fin. Entonces, ¿qué se ve un finbloom? Es una historia larga. Mi mamá dijo que incluso ella no había nacido cuando el finbloom apareció. Debería haber sido cientos de años atrás. No sé por qué exactamente, pero todos parecen elegir los dandelions cuando quieren dar un beso de finblooms. Entonces, en otras palabras, para las personas de Mondstadt, el finbloom significa el dandelion? Algo así. Al menos, eso es lo que creemos en mi familia. Incorrecto. He escuché todo lo que dijiste y no podía ayudar, pero no habías hablado sobre el finbloom, ¿no? Es Quinten de la fruta. ¿Quiere nos acompañar? No, no. Solo estoy aquí para establecer el registro. Ok... 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 Creo que sería mejor preguntarle a Benti... ¿Estás segura de eso? B... ¿Estás aquí también? El finbloom. ¿Eso es la Cecilia? ¿Eh? ¿En serio? Oh... Entonces, un finbloom es una Cecilia? Esa es la primera que he escuchado de... ¿Qué? No seas ridículo. Escucha, sí. Quizás hay alguna controversia sobre la definición de Windbloom, pero es la creación de la gente de Mondstadt que el Windbloom es el... Que lo digan todos no quiere decir que sea lo correcto. Hay historia de ambos flores. Sabías si te preguntaste. Y, como por la Cecilia, déjame un descanso. ¿Qué? ¿Pues no puedes decir una verdad sin molestar a alguien? Oh, nada. No estoy hablando contigo. ¿Eh? ¡Bee! ¡Bee! De hecho. De hecho. Así es. Awww. Verlos juntos así realmente me da esa sensación de Windbloom. La libertad. El animal archon. Los amores. Sí, sí. Eso suena genial, ¿no? Pero nadie de ustedes puede acceder a qué es Windbloom. Es. Estás bien. Pero ¿no es eso típico de nosotros, Mondstadt? Así es. Cada quien piensa lo que quiere. Entre la comida delicada, la bebida exquisita y las flores frescas. Traveler. Espero que puedas disfrutar de ti durante el festival, también. Suena como un festival muy feliz. Incluso si toda la cosa de Windbloom es todavía un misterio total. Pregúntenle a Venti. Venti dicen saber más viejo de todos. Las chicas siguen discutiendo con los chicos. El bardo de pacotilla no lo respeta el pobre Windy. Tonda Bard. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está con todas las personas? Ah, porque tiene que haber. Ah, estás bien en el tiempo. Ve a mirar a mis estudiantes. ¿Qué piensas? Estudiantes? Uh... ¿Tienes a las personas que se arrojan su cabeza? ¿Anxiously? ¿Por qué? Estas personas están profundas en concentración. Diligente buscando por retorización del amoroso para que las personas románticas. Ah, sí. Parece que es un poco tan difícil de Paimon. Así que, supongo que ya te has descubierto sobre el festival de Windbloom, entonces. muy animado no entiendo cómo se celebra esa página cada quien va a su bola supongo no entiendo ¡Uy! ¡Está bien ahí! ¡Uy! ¡Ya valió! de tentar... me diciendo acerca de sus tratamientos románticos. Luego les daré sugestiones debajo de sus circunstancias individuales. Al menos, es lo que voy a hacer. Pero cuando a vuestras dos sufriendo con niñas, creo que Elyce ha cambiado el dinero. Tú has aventado hasta mucho y a lo largo y has visto, sería un páscoo no poner esas experiencias a buena uso. Pueden usar su ayuda. ¡Ugh! ¡Scopa el no-sense! ¡Así es! ¡Borracho! ¡Bit! 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 Ah, ok, puedes repetirlo, puedes repetirlo, ese es para aprovechar la oportunidad, este es para esperar, y este es para verte de aquí, a ver, parado, espera, fuera. Sigue, fuera, sigue, espera, y alejate, si, no hay problema, empecemos con este, ojito con eso, hizo esto, eh. Otra vez, Albert. Te gusta, Bárbara, ya lo sabíamos que eras un acosador. Lo sabía que dijo que... Ha, lo sabía, soy el líder del fãn club de la María. Ah, encantada también por el sonido. Trazería a las esperanzas y expectativas de cada miembro de la fãn club de mi комнаte. En este año especial, desplievernos mandando nuestras bendiciones a ella misma. Bien, como un adulto en el nivel, nunca quisiera causar ninguna distancia. Estoy esperando por mi tiempo con la barda para explicar el plan. Toma todas las flores pegadas por nuestros miembros y transformarla en una estatua gigante gigante. Y luego, para darle una gran sorpresa, la colocarla fuera de la entrada de la iglesia. Eso es para la poema de amor. No necesitamos ayuda. Estamos planeando hacerlo en nuestro propio y guardarla en la estatua. Entonces, esta estatua gigante... ...será alrededor de dos historias de alto. Creo que eso le causa bastante molestia. No, creo que exageras. ¿Hablas en serio? Olvídate de inmediatamente. Creo que deberías pensarlo más. ¿Sabes qué? Me parece bien. ¿Un adulto del nivel? Más como un infante del nivel. Pero los gifs tienen que hacer una impresionante. Sí, la verdad que sí. ¿En serio? Pero... Pero nada. No es nada. No es nada. No es nada. No es nada. Gracias por tus propias. Los dos. Tengo que ir. La verdad. Este es... Lo conocemos igual. No es nada. 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 La otra novia, puro TV. Si no, no te puedo creer. Ay, Dios, esto que me apagó. Así es. Lo vi raro. Ok, creo que le gusta a Jean. Ok, lo entiendo. Ella es bastante genial. Perdón. Una vez que hablar sobre el Maestro Jean, me siento un poco emocionada. Esta vez mañana, acabo de comprobar mi poema, tomo un bouquet de nuevo nuevo, entiendo a la oficina y enviando las flores a la guardia. Es solo... el bouquet y el poema... no sé... Hmm. Lo mejor no signo, después de todo. Espera un segundo. Es solo normal que signo. ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué te preocupa? Sabiendo la naturaleza de la Maestro Jean, me siento que ella va enviar un regalo en return, si ella ve mi nombre. Ella es tan ocupada, yo no quiero que mi hermana creara más trabajo para ella. Si puedo obtener este bouquet en su mesa, eso es suficiente para mí. Pero entonces, ¿un bouquet no creerá suspición? ¿Qué debería hacer? Uh... Yo creo que voy a pensar un poco más. Hmm... The important thing is... How I feel. Huh... That's taken care of then. A thousand thanks for your advice. I'll remember it. Bienvenido, sepulta. Podemos hacerlo. ¡No te pierdas! Hacemos un consejo, como te dijiste. No lo respetas demasiado. Parece que mis gestos no siempre fueron traducidos a los consejos que intenté darme. Creo que necesito trabajar en mi comunicación para la próxima vez. ¿La próxima vez? Entonces, ¿quién más necesita ayuda por aquí? ¿Qué son los tres? ¡Ah! Ya viene el pesado este que me cae mal. ¡Kaya! ¿Estás también aquí para la guía romántica? ¡Es el mayor barrio en la ciudad! Y ahora, el mayor consejero romántico en la ciudad, no hay duda. Todavía, ¿tienes algún otro negocio para atender? ¡Oh! ¿Quieres enseñar a la gente cómo componer poemas amor? ¡Exacto! ¡Exacto! Como un buen ebrio. Como un buen ebrio. Como un buen ebrio. Como un buen ebrio. Y como tu estudiante, ¿puedo hacer unas demandas razonables? ¡Exacto! ¡Ah-há! ¡Hima, sabía que había más de eso! ¡Exacto! ¡Ah, vamos a escucharlos! Como estudiante, aparte de ir a la clase, también necesitamos ejercicios de trabajo de trabajo. Probablemente, un curso bien diseñado debería necesitar de poner nuestro conocimiento en práctica y luego, que nuestra profesora correcta las poemas que componen. ¿Quieres decir, Venti tiene que correcta la trabajo de trabajo de trabajo? Precisamente. Todo en cambio para la pagación, naturalmente. Estas son mis demandas. O, para decirlo de otra manera, en realidad, voy a tener que trabajar por un saludo. ¿Eso es tan malo? Solo pienso que con cosas como estas, deberías verlas todo el camino. ¡Tienes que venía a joder la calle! Todo estaba bonito hasta que llegaste. ¿No crees? ¿Qué dices? Me siento como la cabeza de Kaya para la misión está en juego aquí. Aún, corregir la trabajo de trabajo... Oh, esto es, en realidad, un paso vital. Y estoy curiosa de ver las frutas de mi trabajo de estudios. ¡Felicidades, Kaya! Estas demandas han sido aceptadas. Como esperaba. Una profesora razonable y bajo a la tierra. ¡Cállate tus huesos! ¡Tengo una demanda para ti también! ¡Buenas, Venti! ¡Buenas, Venti! ¡Déjasela caer! ¡Presión! ¡Buenas, Venti! Una competencia entre dos expertos. ¡Presión! ¡Buenas, Venti! ¡Presión, Venti! ¡Presión, Venti! ¡Presión, Venti! ¡Déjas! ¡Presión, Venti! ¡Presión, Venti! ¡Presión, Venti! ¡Y le das sombran Ellen, Marvin, Timaeus, Kaya, Bennett. Oh, un presente. ¡Bennett! ¡Wow! Bennett es realmente agotado por esto. ¿Y tú eres Bennett? Excelente. Me gusta tu entusiasmo. Hazte asegurarte de canalizar esa vigor en tu poesía. ¡Sí, señor! Incluso los aventadores quieren aprender cómo escribir poesía. Veo que esto va a ser una clase popular. Tonda Ford va a hacer una fortuna. ¡Muy queridos estudiantes! En un momento, nos reunirán por la tercera en frente de la Catedral, donde les diré a ustedes mis experiencias y técnicas en la arte de la composición poética. Después de la clase, les gustaría que todos ustedes componen un poema de amor y le enviar a mí por... uh... crítica constructiva. En cuanto a sus tuitos, por todas las cosas, esperen hasta que el curso esté terminado antes de pagar. Pero no ni siquiera piensas de desaparecer. ¡Ah, ah, ah, ah! En addition de mora, el pago en alcohol es también... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Grot! Otra pregunta, señor. ¿Nos arreglados todavía están? ¡Pero, por supuesto! Y cuando el tiempo viene, puedes enviarme tu trabajo primero. ¡Trabajador! Me gustaría que tú y yo colectemos las comisiones de trabajo. ¡Ah, ah! Se va a reventar a fin de cuentas, ya. No, nos va a reventar más bien. Ah, bueno, ya. Esa es otra cosa. Oh, señor, sí, señor. Bien. En ese caso, cuando Kai se ha terminado con su trabajo, vamos a ir y a buscarlo en las Nights of Favonius. Pero por ahora, tengo clases para enseñar. Traveller, ¿por qué no hacer lo más de eso y ver las cosas en un momento? Los vendedores en Mondstadt han arreglado todas las actividades festivas. No olvides de probarlas. Ok. ¡Gracias!